bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio estamos entrando a santo tomás de castilla venimos del área de punta palma pero no grabamos un vídeo ahí verdad solo aquí vamos a grabar porque vamos rumbo lo que es hacia chiquimula o la ruta que va a la ciudad de guatemala y estamos también con el famoso panchurón aquí algo asustadito de la ruta que llevamos por qué peligroso el camino para este lugar de punta de palma si parece que hay otro hay otro entradero por el lado de perdón por río jolt en 1.3 kilómetros gira a la derecha en otra ocasión porque esta ya no se agarró las tardías en esta zona ya no es aconsejable ir a las orillas del agua exacto porque nosotros vamos a la orilla no es aconsejable ir a las 5 ya son las 5 y media también hay que tomar en cuenta que el área es muy boscosa hay mucha humedad si por lo mínimo había unos 6 o 7 derrumbes ahorita nada más de que derrumbes para allá exacto porque nosotros vamos a la orilla no nos metimos al centro del pueblo sino que nos llevamos a la orilla entonces nos vamos a la orilla un centro de tomas de castilla porque le llaman a castillo no sé no tengo idea un centro de tomas es un apóstol pero es de castilla pero bueno, aquí lo vamos tomando de este video pues no sé si vamos a cambiar contraria o que pero bien es que vamos creo que vamos bien aquí con uniendo pero después vamos a pasar por el centro pero con esta cuestión de la guía por un satélite como que lo agarra por un resultado bueno pues si, tuve que va a ver, lo confunde y lo saca a la vez en 300 metros, gira a la derecha en la próxima ya tenemos una idea mas o menos como va a ser el camino ya conocemos también la rueda también después te vamos a conocer ahí Puntes Palmas también pero la verdad que si la actualidad es así como dice que es un lugar turístico la actualidad tiene que poner un poco de su parte, poner la carretera porque si hay mucho, mucho lobo en 300 metros, gira a la izquierda vamos a ir a regresar también porque vamos a regresar ya ajá en 100 metros, gira a la derecha así como ahí por la esquina del Mount Royal gira a la derecha si ahí vuelvo a regresar ahí está el mercado que está al centro por la izquierda pero como nosotros ya vamos precisos aunque sea una media la vamos dando aquí mostrando industria del puerto en 200 metros gira a la izquierda gira a la izquierda nada más quiere ver esa cosa como que está a la izquierda vamos a la otra una media calza que bonito color le da lo que es acá lo que es en las playas el sol va abajo gira a la izquierda mira que es entre amarillito y azulito es el street color bonito en 300 metros gira a la derecha en primera calle de colonia 15 de abril guaya es un único cerrado bajas el endenario 15 de abril más adelante la derecha luego gira a la izquierda en primera calle colonia 15 de abril nos dijeron que si nosotros queríamos ir a punta de palma gira a la izquierda en primera calle colonia 15 de abril en la isla valía 300 300 metros y la derecha en carretera a San Tomás de Castilla entre 150 los dejaron en el viaje pero nosotros pensamos que iba a ser más fácil terrestre pero es más aconsejable que si vienen a Puerto Barrio si quieren ir a ese lugar háganlo por lancha mejor porque así no molestan su carro no molestan no gastan en mantenerlo debido porque se van cómodos no sé si es por una hora o media hora que se lo llevan para allá pero bien gira a la derecha en carretera a San Tomás de Castilla media hora tal vez te darán 45 minutos según la distancia el problema es que no no te dan ni chance siquiera de unos 5 minutos para mirar un poco vamos a dar cierto bueno ya salimos ya salimos a la principal en 3 kilómetros mantente a la derecha hacia acá nueve norte puente y río quebrada seca como viene la salida aquí pues aquí si está ya no sé ni cuál el pueblo este volvido a mirar el mundo pero por su mesa volvido a mirar el mundo pero por su mesa no pero este va a cargar que va a cargar de duro si los vagones tío que van a estar chinados por agua por verlo no sé como los vagones que van o esos no sé como se llama no sé y vagones de carotrailer los vagones los vagones algunos van a estar así llevan y trae no si si aprovechan los viajes porque esta es la misma compañía pero aprovechan los de un atleta Luego dicen, mira, ¿por qué se me iba a pasar llevando a ese tipo? ¿Por qué lo chocaron? Están viendo que aquí hay una doble vía y el tipo en el carro blanco se pasó, casi me perdonen. Sí, fue con la imprudencia de algunos pilotos haciendo las cuestiones. Sí, están muy bobitos. Ay, que se murió, dice que se mató, dice que lo mataron. Por pobo. Bueno, amigos, pues ya les dimos una probadita de la ruta acá de Santo Tomás de Castilla. Así que, yo creo que ya les damos con este video. Pero ya tenemos que tener que andar en esto. Así pues siempre les pedimos de corazón, ¿verdad? Que compartan estos videos, que tal vez no son los mejores, ¿verdad? Pero hacemos lo posible a nosotros por llevarlo hasta sus hogares, cómodo ahí en su sofá, con su trabajo. Y así pues nosotros, miren, que siempre acercamos. Así como este bobo que está ahí delante, que se pasó ahí, no era vía de él. Miren, ahí va, miren. No, miren. Y ya está derecho. No les digo, miren. Va preciso el muchacho. Sí como... Pero dicen que hay que llevar las cosas despacio o que sea tarde, pero hay que estar seguro. Imagínate que ahí como ese niño que se pasó ahí y ponió a esperar Ay Dios mío, no me pacientes Pero bien, gracias por charlar nuevamente por acompañarme Si, ahí estamos pues Gracias a Dios que hasta ahorita todo va bien Y a las personas que algún día se les De por viajar para acá con mucha precaución Porque esas calles para casa son muy peligrosas por el transporte pesado Así es, entonces gracias amigos Y por siempre Gracias por todo Y se la vamos a la próxima Se despide de ustedes, mi familia y yo Hasta la próxima